Yo les bendiga hermanos, qué gusto es volver a casa, dicen amén. Les extrañamos, pero sabían que estaban orando por nosotros. Hermana de la pantalla, si pudiera regresar la foto del edificio que se ve sin terminar, yo le digo cuál es, y es que precisamente esta iglesia, a través de nuestro pastor Víctor y el grupo de misiones, se mandó un apoyo para el templo, y fue glorioso, no lo conocía yo, el pastor Víctor estuvo ahí el año pasado, si se recuerdan salimos juntos, y yo me fui a la Sierra de la Tortuga Jalisco y él se quedó ahí en Guanajuato. Ese es el templo, y estaba sin plataforma, sin piso, sin puerta, sin electricidad, y nuestro pastor y el equipo de misiones envió un buen, buena ayuda, bastante dinero para la gloria de Dios, y fue sorpresa hoy que está todo el piso, esa es solo la parte del altar, pero esa iglesia llena posiblemente 400 personas, y es una visión que Dios les dio allí. Tiene unas puertas enormes de metal que también se construyeron, y bueno, la ofrenda que sale de esta congregación, y también de ustedes como de inglés, ahí está el testimonio de cómo Dios está obrando, dicen amén. Denle palmas al Señor, porque Dios bendice a su pueblo. Así que gracias por esa foto, hermanos. Y bueno, es una bendición poder estar aquí. Y la parejita de pelo blanco que miraron, hermano Lupe, hermano Ángel, nos conocimos solteros, hermanos, en el campo misionero. Hoy pues ya estamos bien correteados, ¿verdad? Dicen amén. Cansados y bueno, no nos reuníamos en más de 30 años. Así que cuando, curiosamente, estábamos por salir al viaje, me llaman, curioso, y me preguntan, ¿cuándo vas a visitar Angamacutiro? Así se llama el pueblo. Y le digo, estamos haciendo las maletas para salir para allá. Así que el fin de mes vamos a estar allí. Ellos llegaron el día 22. Y bueno, pudimos compartir, y también ellos compartieron con el pueblo, con las diferentes cinco congregaciones. Todo esto que en este viaje Dios nos concedió ir, no es algo nuevo ni extraño para mí. Y es lo que Pablo dice, pasemos a las iglesias a ver cómo están, dicen amén. Y gracias a Dios que hace 45 años empezamos a trabajar en esos lugares, y Dios ha ido levantando siervos y siervas. Así que hoy fue un gusto ver jovencitos, niños de hombres y familias, y que sigue la palabra del Señor corriendo, amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Precisamente esta iglesia que se tiró el piso y todos los arreglos que se hicieron, era una invitación del pastor. Nos conocimos en una convención en México, pero yo no había estado allí, sino nuestro pastor Víctor Ruiz, y Dios quiso que esta iglesia apoyara esa obra. Entonces el hermano, me conocía de vista, pero se comunicó desde noviembre pasado, y me invita para estar con ellos. Y le digo a mi esposa, bueno, hay que prepararnos, y Dios nos presta vida este año 24. Y Dios lo proveyó. Solo que al hablarle al pastor Miguel Gaitán, que es el pastor de la zona de Michoacán, colinda con Guanajuato, dice, ¿cómo que vas a ir allá y aquí no? Así que nos embarcó todos los días, estuvimos predicando. Ya andábamos, este, un poco cansados, y dice, llevas ocho, hermano. Le digo, pues las que podamos en el nombre del Señor, amén. Pero nos gozamos grandemente, hermanos. Reciban un saludo de todos ellos, a ver si se acuerdan de los nombres. Un saludo de la congregación del Maluco. Una congregación de los hermanos de Villachuato. De los hermanos de Guanajuato. De los hermanos del Guayabo. Ore por todos ellos, dice el amén. Mándanos un gran saludo. Pues Dios bendiga a su pueblo. Y pensando precisamente en esto que, que nos mueve tanto local como fuera, no es otra cosa sino el Evangelio de Jesucristo, dice el amén. Esto es todo lo que nos une. Y damos gracias a Dios por ello. Quiero leer el capítulo 5 de Primera de Corintios, así como están sentados. Y nos preparamos para recibir la Santa Cena, amén. Este capítulo 5 de Primera de Corintios, en su verso 7 y 8, nos trae una amplia visión de lo que ya sucedió para favor de la humanidad. y que todavía nos invita y nos dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Recuerde que cuando el pueblo del Señor estaba en Israel cautivo, el Señor para sacarlos, les indicó celebrar la Pascua. Y la Pascua no es otra cosa sino un animalito murió inocente por todas las familias que estaban esclavas. Y la sangre de ese animalito fue rociada en las puertas, en los dinteles de las puertas. El resto del animalito tuvieron que comerlo. Y hay una serie de pasos que dieron los antiguos. Pero ese fue el inicio a lo que marcó la libertad de la esclavitud de Israel. Hoy para usted y para mí no es ningún animalito el que murió. Cristo es nuestra Pascua. ¿Dicen a ver? Aquí era lo simbólico. Lo que fuera más tarde y hoy por hoy nosotros celebramos la Santa Cena que ahora es el vino y el pan simbolismo de esta Pascua. ¿Dicen a ver? Ahí mismo en capítulo 5 de 1 Corintios el verso 8 dice escuche bien así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hablar de sin levadura es muchos sabemos que es un condimento que le ponen a la masa para alterarla. ¿Dicen a ver? El Señor pone la levadura como ejemplo de la influencia que causa el pecado en la vida del ser humano. Hoy por hoy nos invita a vivir la vida sin panes con levadura. ¿Dicen a ver? Que quiere decir el abstenernos ser masa masa limpia no ponerle levadura significa abstenerte de no contaminarte con el mundo y darle gracias porque podemos vivir una vida de sinceridad y de verdad en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le invito para participar de la copa dele gracias al Señor esta tarde esta es nuestra Pascua este es símbolo de su sangre y el pan es símbolo de su cuerpo. ¿Puede pensar en el beneficio que Cristo nos dio al morir por nosotros? ¿Lo agradece? ¿Lo reconoce? Cristo lo hizo y le dijo a sus discípulos comed este pan que es mi cuerpo partido por vosotros participe del pan en el nombre del Señor. Participe de la copa Gloria a Dios Gracias te damos Señor por este símbolo que representa precisamente tu cuerpo partido el sacrificio que sufriste por tu pueblo tu sangre que derramaste por cada uno de nosotros. Hoy celebramos esta fiesta pero no con aquella vieja levadura de antes a los antiguos lo sacaste de Egipto a los presentes nos ha sacado de la vida deleites y placer de este mundo que es un tipo de esclavitud también gracias porque somos libres hoy celebramos Señor celebramos sin influencias de maldad sin influencias Señor negativas celebramos la vida porque tú vives es que nosotros vivimos Señor gracias gracias por tu sacrificio permítenos mantener siempre en memoria y nunca olvidar lo que has hecho por nosotros porque esto nos da razón de vivir siempre gracias Señor en Cristo Jesús Amén precisamente aunque cada mes celebramos este momento de comunión usando estos simbolismos del pan y el vino es para recordar siempre el beneficio que hemos recibido en Cristo dicen Amén esto no es una tradición ni una costumbre es una memoria que debemos tener y que Cristo mismo lo estableció y Él dijo haced esto en memoria de mí dicen Amén así que nunca lo olvide eso siempre nos va a mantener agradecidos pero sobre todo escuche bien endeudados no con Dios porque a Él no le podemos pagar pero sí endeudados con el mundo en qué sentido somos deudores le debemos la palabra del mensaje dicen Amén le debemos a la gente una explicación que el Evangelio de Cristo es esto y está basado en su enseñanza que compartió en su tiempo con tres años tres años y medio e inmediatamente viene su muerte pero también su resurrección y intercede por su pueblo hasta el día de hoy en esto se basa el Evangelio dicen Amén no hay otra cosa más importante que esto así que quiero aprovechar precisamente el capítulo primero de Romano si lo quiere apuntar y es un texto muy conocido de muchos de nosotros el que no lo sabe grábelo en su corazón en su mente y note cada palabra cada frase Romanos 1 16 dice el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego verso 17 escuche bien porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá sin entrar en muchos detalles ahora con con tanta información en los medios puede buscar ¿alguien se recuerda haber oído alguna vez el nombre de Martín Lutero? muy bien Martín Lutero era un hombre que se preparaba para la iglesia popular y seguir allí pero precisamente un día entre sus lecturas encontró esta escritura y esta escritura le abrió su corazón es el Evangelio de Cristo no es vivir por dádivas no es vivir por lo que puedas hacer con tus fuerzas o ganar tu salvación no es por fe en el Hijo de Dios dice el Amén y él en la historia muestra que le dio un celo tremendo como es posible que a la gente se le esté enseñando que se puede llegar al cielo y a Dios por dádivas y por cosas que una mente uno puede presentar y por eso este hombre está hasta en la historia y sus palabras fueron estas el justo por la fe vivirá y el mismo palabra del Señor le mostró a él que el justo es aquel que ha sido justificado en Cristo Jesús y que ahora por esa fe en Cristo Jesús y su Evangelio vivirá no solamente físicamente después de nuestra partida de este cuerpo eternamente ¿cuántos dicen Amén? así que cuando sepa por ahí por qué este hombre se reveló de una corriente donde va mucha gente es porque él encontró la palabra es por fe en el Hijo de Dios dicen Amén no se menciona nunca se menciona solo para darles un poquito de más luz ustedes entendidos si me refiero a los mexicanos porque aquí también hay unos hermanos de otros países Amén pero el mexicano sabe quién fue Miguel Hidalgo y Costilla levanten la mano los que saben quién fue Miguel Hidalgo y Costilla seguro que sí se lo voy a decir una sola vez y usted es muy entendido fue un sacerdote de la Iglesia Popular pero se levantó contra la injusticia y por eso hoy por hoy en toda la historia de México y en muchas películas y historias se le recuerda sin embargo en la reunión popular jamás se le recuerda pero fue un hombre que se levantó y hay diferentes hombres a través de la historia así que Martín Lutero por un lado y Miguel Costilla por otro pero estoy seguro que en Centro y Sudamérica también ha sucedido no se diga Américo Benito Juárez Amé qué decir de este país Abraham Lincoln el expresidente de esta nación de hace años que dijo los hombres son más grandes cuando están de rodillas y muchas palabras célebres así que damos gracias a Dios porque esta escritura nos muestra el por qué no debemos de avergonzarnos del evangelio lo primero que menciona el apóstol Pablo porque es poder de Dios para qué para salvación a quién a todo aquel que cree dice el amén al que cree cristianismo no anda comprando gente ni manipulando gente cristianismo el evangelio el evangelio se te platica tal y como es y la persona que lo abraza lo abraza a Dios dice el amén porque la enseñanza del señor no son filosofías baratas no son cuentos e historias del pasado no la biblia es una historia presente dice el amén cielo y tierra pasará dice más mi palabra no pasará hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos así que este es el evangelio por lo tanto no nos debemos de avergonzar yo doy gracias a Dios por esta congregación ustedes porque precisamente el apóstol Pablo menciona dice limpio pues la vieja levadura es decir lo que contaminaba nuestra vida para que seáis masa sin levadura y luego aclara como sois y yo le pregunto este día ¿cuánto podemos levantar nuestras manos y decir soy masa sin levadura? ¿por qué? porque el señor nos ha limpiado dicen amén no quiere decir que no hay ofertas tentaciones seguirán allí y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón ahí en lo profundo y te haga sentir qué tipo o qué cantidad de levadura queda y hay que limpiarla dicen amén pero nos da una palabra por decir así para que seáis masa sin levadura como sois y qué bueno responderle al señor gracias señor lo somos dicen amén entonces por esa razón estamos siendo cada día trabajados en el taller de Dios transformando nuestras mentes nuestras acciones nuestro comportamiento y es el evangelio que lo ha hecho porque el evangelio es el que nos dice que por ignorancia tenemos al corazón endurecido pero ahora él ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento dice la mujer con su palabra entonces por lo tanto yo te invito a nunca avergonzarte de compartir el amor de Dios y precisamente este ejemplo lo encontramos en muchos de los siervos de Dios pero quiero usar esta tarde el ejemplo del apóstol Pablo los que han leído su historia a través del libro de los hechos de los epístoles a sus cartas se van a dar cuenta de qué manera se introducía no se avergonzaba ahora rápidamente el apóstol Pablo era un hombre religioso perseguidor de los cristianos él pensaba que su religiosidad era lo máximo que lo sabía todo pero el señor transformó su vida el portador del evangelio que Cristo mismo se le apareció dice la mujer su vida fue transformada es por eso que ahora entendemos por qué él escribe esto no me avergüenzo del evangelio cuando tú tienes algo y nadie te lo puede quitar tú lo defiendes porque eso es es tuyo dice la mujer es tu experiencia Pablo mejor que nadie sabía la transformación que Dios había hecho de convertirlo de un perseguidor a un predicador qué le parece tuvo muchos conflictos con su propia gente compañero de religiosos pero cuando leemos la escritura lo vemos que entonces él cuando dice no me avergüenzo lo podemos confirmar en la escritura porque él lo vimos en cualquier lugar y en cualquier oportunidad hablando del evangelio cuando tú abres sus cartas sus epístolas lo primero que vas a leer es Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser siervo de Jesucristo él se identificaba con eso lo que él tenía para ti para mí es una experiencia diferente somos hechos hijos de Dios en el nombre de Cristo dicen amén por eso cuando alguien quiere desmentir eso dices no 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 espérate si soy un ser humano batallo y estoy luchando y cada día me esfuerzo pero sabes que tengo identidad y tengo un padre no soy huérfano soy hijo de Dios en Cristo Jesús así que el evangelio nos va moldeando todo esto y nos saca de una etapa de ignorancia donde seguíamos tradiciones costumbres y celebramos cosas que ni entendíamos entonces hoy que sabemos ¿por qué me voy a avergonzar? para nada dicen amén así que te digo rápido los que han leído la escritura si lo vemos ante los políticos de su tiempo ninguno lo pudo callar habló con políticos si lo trajeron ante autoridades también les habló de Cristo todo tipo de persona ahora si lo ves actuando hablando con personas directamente él seguía hablando de lo mismo y sabes ¿sabes qué pasaba? Dios transformaba con la palabra del evangelio a los que escuchaban el evangelio a través de Pablo pero quiero irme a un momento muy difícil donde algunos pudiéramos decir bueno es que yo caí en una situación difícil hermano Pablo estaba en la cárcel Pablo y Silas cuantos dicen amén por predicar a Cristo le dejo tarea no le digo el capítulo pero está en el libro de los hechos ya con eso le ayudé bastante dicen amén en la cárcel en la prisión encadenados incómodos y en vez de estar tristes y arrepentidos oye si no hubiéramos hablado y nos hubiéramos callado estuviéramos ahorita en la plaza echándonos unos taquitos o pasándola bien no no era su plática esa su plática era que encadenados y amarrados ahí con el cepo un instrumento que los tenía bien presos manos y pies medianoche estaban alabando al Señor con cánticos y alabanzas dicen amén porque también el evangelio se expresa con cánticos como lo acabamos de hacer así que usted nómbrele con cualquier tipo de gente y en cualquier situación Pablo sabía lo que el evangelio había hecho por él así que él vivió decidido a llevar el evangelio y había una palabra fuerte en él soy deudor eso lo encuentra el capítulo 1 de Romanos en el verso 14 él está hablando a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor está hablando con la gente de su tiempo con la que más él interactuaba judíos griegos romanos diferentes gentes pero él decía soy deudor debemos debemos a a alguien la palabra no se vale que cuando un cristiano esté viendo sufrir a una madre desesperada porque su hijo no cambia el esposo se ha ido ha sido infiel usted nómbrele cuántos conflictos enfrentamos en la familia y vemos personas y no se vale que tú conociendo que el evangelio al exponerlo trae paz trae consuelo trae esperanza pero sobre todo fe en el hijo de Dios dice el amén y que lo que parece estar perdido el señor lo transforma y lo cambia Pablo sabía esto cuánto lo cree cuántos de aquí hemos sido transformados seguro que sí entonces él se declara en esta palabra soy deudor a través de los años conozco muchas congregaciones y mi respeto para todas las congregaciones y los siervos que están de Dios en muchas partes pero algunas congregaciones se dedican a hacer programas buenos pero han dejado olvidado el compartir el evangelio el mensaje de paz de esperanza entonces se forma una cultura de puro regocijo entre hermanos y reuniones entre hermanos y todo esto es bueno pero queda afuera el proporcionar o hacer estrategias para ganar a personas para compartir el evangelio dice el amén ahora hay muchas excusas para esto y por supuesto esto no es a fuerza el hombre la mujer agradecido y que entiende todo lo que Pablo está compartiendo a través de la escritura y que también nos afecta a nosotros para bien para hacernos reflexionar entonces tenemos que superar muchas adversidades y aún olvidarnos de excusas porque si bien mencioné estaba en la cárcel también el apóstol no un tiempo muchas veces su último tiempo de vida realmente fue llevado como un prisionero hasta llegar a tener un juicio pero él hablaba y decía la palabra no está presa dicen amén la palabra corre podríamos mencionar muchos elementos o personajes pero solo le menciono uno en el libro de Filemón encontramos a un joven onésimo que él mismo estando en prisión y compañeros de prisión allí le comparte la palabra y lo gana para Cristo dice la mujer y este muchacho en la congregación donde estaba antes causó daño se portó mal y de alguna manera pongámoslo así el pastor o el dueño de la casa o la colonia donde vivía le tenían desconfianza pero Pablo escribe y dice recibenlo era un inútil pero ahora es útil ¿cuántos dicen amén? ¿por qué? porque esto es lo que hace el evangelio entonces nunca escúcheme bien por más moderna que sea la situación y la vida y por tanto al avance de la ciencia y todo nunca te olvides que el evangelio no cambia ni debe cambiar dicen amén ahora el mismo posto dice que habrá otro evangelio pero cuando habla de esto se refiere a quien se inventa otros evangelios pero no está diciendo que hay realmente legalmente el evangelio de Cristo es uno cualquier persona que te presente un evangelio de color de rosa y un lecho de rosas es uno que se inventaron por ahí y si le entras ten cuidado el evangelio de Cristo costó la muerte de Cristo pero también resucitó y al resucitar nos dio vida juntamente con él y hoy vivimos para él mi esposa acaba de testificar que fue un viaje bastante pesado pero Dios es bueno y comodidades desde tu casa no te quiero hablar que sufrimos pero solo te voy a decir esto para que le des gracias al Señor ¿qué te parece que en el día hay que cuidar una pila donde hay una llave de agua que está viniendo de la calle y que la mayor parte del tiempo no está cayendo agua y que algunas horas porque se está razonando mucho el agua en México y que algunas horas cae la cae el chorrito y te estoy hablando de una pila de 200 galones 300 para un chorrito toma muchas horas luego de esa pila tienes que venir a prenderle a la bomba que manda agua para el tinaco así que hasta echarnos un baño allá ya no es estar en tu casa ¿cuánto me están entendiendo? el año pasado que estuvimos allá ahí en el mismo lugar nos tocó y ya voy muy a gusto a bañarme listo ya y le abro a la regadera y de pronto salen las tres gotitas y me hacen santo Dios pues a vestirnos vámonos otra vez y hay que pagar el precio ¿verdad? y si no cubetazo y carazo limpio gloria a Dios estoy hablando de un poquito del campo misionero te sirven te sirven los hermanos con amor lo que tienen dale gracias a Dios y cómetelo sin comentarios y si no te lo comes déjalo ahí pero mira como dijo alguien calladito te ves más bonito y es por esta causa y no solo en el campo misionero sino que aquí mismo localmente hay gente que no le habla a alguien no va porque ay me duele acá me duele allá pero hermano andas donde quiera y el error es que lo subes al face todo ah no aquí no ¿verdad? yo no sé por qué suben todo bueno su vida Dios les bendiga pero mire el evangelio no importa qué precio tenemos que seguirlo compartiendo es lo único que cambia transforma regenera familias hijos matrimonio ciudades enteras ¿cuántos lo creen? si le quieres adornar y cambiarle el tema y buscar palabras rebuscadas para hablar del evangelio Dios te bendiga se vale pero entrégalo como es dice el amén entrégalo cuando nos somos transformados está como testimonio tu vida mi vida hemos sido transformados y si alguien lo sabe es tu familia tu hogar tu esposo tus hijos y si eres falso también lo saben dice el amén es que el evangelio nos confronta nuestras vidas como somos el evangelio nos redargulle las cosas que están mal pero no nos avergüenza públicamente ahí en lo interior el espíritu de esta palabra nos redargulle ¿cuántos dicen amén? y que bueno es obedecer y en obediencia mejorar nuestros caminos y limpiar nuestras manos limpiar nuestra masa dice el amén y Dios ve eso y Dios honra y esto sigue avanzando cada vez más ahora mencionamos al apóstol Pablo y Silas en prisión cantando a medianoche encadenados amarrados pero no dejan de alabar al Señor pero si hubiera alguna excusa más para para no compartir escucha el deseo y por lo que sufría el apóstol Pablo en el capítulo mismo uno de Romanos en el verso 13 nos revela algo muy algo que está muy latente en su vida y dice pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles Pablo le está hablando a los hermanos en Roma no quiero que ignoréis que muchas veces he querido ir pero él está hablando de las formas como ha sido estorbado y yo estoy seguro que también nosotros hoy en día aunque vivimos en este tiempo hay cosas que nos estorban a veces yo estoy platicando con alguien y muy tranquilo y cuando la persona me pregunta más interesada algo de la palabra y estoy por darle la palabra siempre se atraviesa algún pariente un amigo alguien nos interrumpe el enemigo es astuto busca la forma no se asombre lo que voy a decir pero a veces la mamá que tiene el niño ahí en la cuna dormido y está tranquila y le hace una pregunta a alguien una visita cristiana de una hermana y están hablando y le dice oye mire yo tengo esta duda y le van a explicar y suelta el llanto al chamaco no si también ahí se atraviesa la obsesión que vas a hacer horcar al niño no tampoco no 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 Dios te libre no pero trata de entender que hay muchas manifestaciones de cómo somos estorbados cuánto me están entendiendo el apóstol Pablo está hablando de un estorbo más tremendo la prisión anhela ir compartir para eso vivió para eso fue su vida lo que le estoy animando es que siempre traigamos a memoria que el Señor ha hecho por nosotros que es lo que hoy tenemos y de una forma tan sencilla compartirlo con otros no me vergüenzo del evangelio dice Pablo porque es potencia de Dios cuántos se gozan hermanos nuestra fe en Cristo hermanos es algo primordial es una cosa esencial para que sigamos compartiendo es una fe donde somos lavados y donde otras gentes al escuchar también pueden ser limpios por la sangre de Cristo dirigidos transformados por su palabra cada creyente que abre su corazón y dice Señor perdóname si hay masa alterada en mi vida tengo parte te amo estoy aquí adorándote pero salgo allá afuera y hay hay levadura Señor que me quiere pero Señor te amo te quiero te necesito y el Espíritu Santo sabe cuando tú y yo lo hacemos de corazón y créeme Él te da la victoria y nos sacudimos toda basura sucede el cambio por eso es que no debemos de permitir que esto se detenga la otra cosa que experimentamos es que al venir al Señor nos sentimos admitidos aceptados una vez que hemos entregado nuestra vida y lo primero que decimos yo observo eso tantas personas que ni le hemos dado un estudio grande de servicio al Señor y encuentro muchas personas que han abrazado el Evangelio y dicen pastor en qué podemos servir cuántos se han fijado en eso hay una disposición ¿por qué? porque sabes que no se le puede pagar a Dios pero sí podemos dar una vida de servicio y qué mejor servicio que seguir compartiendo con el prójimo la palabra dice el amén Dios nos ha justificado en Cristo en su sacrificio ha purificado nuestras vidas nuestras almas nuestros corazones y hoy por hoy si tenemos autoridad para decir no a la levadura no a lo que nos afecta para mal malicia y maldad debemos darle gracias a Dios cada vez que puedas retener o o desechar algo injusto en tu vida que no agrada a Dios dale gracias a Dios no existe tal fuerza de voluntad no existe porque eres muy listo muy lista no dale gracias es el espíritu de Dios es el poder del evangelio dice el amén que nos da esa autoridad y debemos continuar así este viaje que acabamos de terminar nosotros experimentamos lo que el evangelio sigue haciendo esta parejita que vimos ahí de pelo blanco como dije al principio nos conocimos hace 45 años todos éramos solteros y jóvenes yo estaba en los primeros viajes misioneros con 18 años 19 en la ciudad de México y y allí Dios nos unió en una amistad uno de los jóvenes el evangelio tocó su corazón estábamos predicando en uno de los barrios más peligrosos de México si alguien recuerda lo que significa Tepito estamos en un lugarcito en un rinconcito que le llamaban le pusieron así que había no sé 20 personas pero así apretaditos pero alguien lo prestó y le pusieron rinconcito del cielo y ahí predicamos la palabra este mismo evangelio ese día se convirtió un joven y que precisamente nos conocimos con estos jóvenes y empezamos a convivir en esos días hoy por hoy es el pastor de la iglesia que ya tiene muchos años sirviendo al Señor en ese tiempo esta inquietud de compartir nos unimos como 14 15 personas y venimos a Michoacán se nos había cedido un lugar una propiedad unos ancianos la donaron dijeron nuestros hijos se van a pelear cuando ya nos vamos a morir estamos viejos hermanos de Luis aquí están los títulos de esta propiedad inmediatamente los entregué a mis superiores en el concilio y le dieron un cauce y esa propiedad inició abriendo servicios con estas 14 personas podías ver a una de las hermanas con los niños y a esta parejita compartiendo figuritas de aquellos años como escuela dominical en figuritas de papel ya saben juguetes perdón galletitas y dulces a los niños en la banqueta de la calle otro hermano llevaba películas de blanco y negro películas cristianas oscurecía y lo pasamos en una pared otros hermanos llevaban las guitarras compartimos se está hablando de una semana de actividad tremenda el señor empezó el evangelio atrae a las personas de ser una corazón de niños el señor empezó a orar nos fuimos amén pero esta pareja aceptaron el reto de quedarse primero ellos se quedaron por nueve meses después de ellos vino otro hermano otra hermana y así varios ministros así que los 15 que llegamos van los que vinieron hoy por hoy escúcheme bien es lo que mi esposa habló y lo que usted dijo hoy por hoy cinco congregaciones y más pueblo que alaba y glorifica al señor pero esto es lo que hace el evangelio y no somos los únicos en toda nuestra amada patria hay muchos siervos y siervas de Dios que siguen haciendo lo mismo dicen amén y aquí seguimos haciendo lo mismo yo te invito no nos cansemos de seguir evangelizando nuestra comunidad invita a alguien desde cuando no gastas tu carro dos galones de gasolina para ir a recoger a alguien invitarlo créemelo si le ofreces raíz a alguien va y viene que te estorba te voy a decir lo que te estorba Pablo dijo he sido estorbado quiero ir pero he sido estorbado te voy a decir lo que estorba hoy la maldad y la malicia como subir un extraño que no conozco y no hacemos tantas preguntas sabes que si hay que ser precavido pero no hay que cerrar la puerta de nuestro corazón dice el amén la vida es un riesgo no me digas que de aquí al trabajo no hay un riesgo que te puedan chocar ¿cuántos saben eso? ¿cuántos sabes que es un riesgo subirte al avión y hasta luego? dice el amén todo es un riesgo pero también predicar el evangelio es un riesgo la diferencia es que aquí hay promesa y aquí yo estoy con vosotros dice el amén no vamos solos Dios bendiga a cada uno de ustedes que siguen compartiendo y digo siguen porque en esta congregación sé me consta que varios de ustedes siguen invitando y compartiendo el evangelio quiero invitar a la congregación que cada día no olvidemos el sacrificio por ti y por mí que hizo el Señor y que con esa memoria siempre perseverando sigamos haciendo ¿cuántos reciben esta palabra en esta tarde?